Este tiene todas las papeletas para hacer el once que intente doblegar al rayo Vallecano B. Calderón vuelve al 4-4-2 al incluir a Perona arriba con el ratón en lugar de Nico. Único cambio con respecto al once de la roda. La idea es aprovechar el efecto liodoro. Como que se nos da bastante bien el campo y bueno, también porque está nuestra gente y para poder darle una alegría nada más. Jesús Álvaro realizó trabajo específico por tendinitis en su muslo, mientras que Ferran Tacón completó la sesión con normalidad antes de admitir la asignatura pendiente del equipo. Esa es la asignatura pendiente, yo creo que hasta el minuto 93-94, hasta que pide el árbitro, no bajar e intentar meter si es el primero, el segundo y luego el tercero. Sergio Aragonese se fue a la caseta antes de tiempo. Tras no ajustarse a las indicaciones del técnico durante el partidillo en la salida del balón, Calderón optó por pasarlo al equipo no titular para suplirlo luego por Roberto. Sin polémicas, el meta optó por marcharse a vestuarios.